Si vio el premio Mexicanos Triunfadores, que se llevó a cabo en el Senado de la República, dejó en claro que sigue teniendo una buena relación con su hermana Marisol Sosa. No hay una relación como la teníamos antes, es una realidad. Marisol se casó, tuvo una hija, tuvo otro hijo, ¿me entiendes? Se vino la pandemia y ahí como que se hizo muy de su casa, muy de su marido, muy de sus niños, muy... con la palabra muy normal, ¿me entiendes? Si se necesita algo, ahí estamos, por supuesto que sí, lo digo y repito, un litro de leche, un kilo de huevos, ahí estamos, pero ya no estamos tan amueganados como estábamos antes porque pues vamos creciendo y vamos haciéndonos de responsabilidades. De repente vemos que fue muy abrupto, fue muy abrupto, oye, 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 pero pues nada más, ¿no? O sea, acomoda a tu marido, a tus niños, a nosotros, entonces en base a eso les repito, sí ha habido un distanciamiento, pero tampoco es de que ni estamos peleados ni nos estamos diciendo, no, no, se le respeta y en el momento que ella decida o sepa cómo acomodarnos a todos, ahí estamos sin ningún problema. Por otra parte, dijo que espera pronto reunirse con Sergio Mayer para aclarar de una vez por todas si él ha cobrado las regalías de las plataformas que le autorizó manejar José José, su papá. Todos, todos, todos lo hacen por ayudar a mi papá, fíjate qué lindos. Ahí hay que platicar, ya también lo hemos platicado, no se trata de satanizar a este hombre, pero algo hizo, por supuesto que algo hizo, algo está firmado, entiendes, ahí está Monique, por un lado está Laura Núñez, por el otro está mi papá, que en paz descanse, y definitivamente, ojo, porque ya también lo vi que dice, no, 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 pero las regalías de la disquera, no, no. Él tiene que ver con las regalías de las plataformas digitales, muy diferente a la disquera, por eso, no, ay, no, no, yo no tengo nada que ver, no, con las regalías, no, no, pero vamos por partes. Era mi papá, y acuérdense que él se fue a meter con las Zaras, pensando que eran las ganonas, ¿me entiendes?, a nosotros nos mal miró, medio que ahí nos dio el pésame, él estaba Team Zara, porque pensábamos todos que esa iba a ser la respuesta, y oh, gran sorpresa, ¿me entiendes?, entonces ya llegaremos con Sergio y vamos a ver qué nos dice. Para Grupo Fórmula, Berenice Ortiz.